Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones El día de hoy tenemos una comparación bastante interesante Ya que el día de ayer se llevó a cabo el Texas Pro 2023 Como ganador de la categoría 212 libras tuvimos a Keon Pearson Y como ganador de la categoría abierta tuvimos ni más ni menos que a Andrew Jacket Vamos a comparar estos dos grandes atletas, son de categorías distintas Sin embargo quiero ver como lucen sus físicos uno en contra del otro Y ver pues quien resultaría ganador en una comparación imaginaria Muy bien sin más por añadir comenzamos con la primer pose de frente doble bíceps Por su lado Andrew Jacket es bastante alto mientras que Keon Pearson es bastante bajito Los brazos de Andrew Jacket mejoraron bastante, sus dorsales lucen increíbles Su cintura es extremadamente pequeña y me encanta el abdomen de Andrew Jacket Para mi es el mejor abdomen de la actualidad Las piernas de Andrew Jacket también han mejorado y se miran duras y con muy buenos cortes Keon Pearson tiene una estructura muy bonita, hombros amplios, brazos grandes, cintura muy pequeñita Con ese vacío abdominal luce bastante bien y sus piernas, sus cuadríceps lucen bastante grandes Sin embargo para mi esta pose se la lleva Andrew Jacket Luce bastante duro, bastante seco, con condicionamiento increíble Y el tamaño y la masa muscular de Andrew Jacket lo hacen sobresalir para mi en esta pose de frente doble bíceps Sin embargo ambos lucen increíbles Veamos ahora nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente Siento que Andrew Jacket ha alcanzado un nuevo nivel Vean la increíble madurez muscular, la dureza y calidad que presenta Andrew Jacket en esta pose Las fibras musculares de su pecho, la separación muscular de su abdomen La condición de la piel luce bastante bien Sus piernas tienen unos cortes impresionantes Un físico increíble presentado el de Andrew Jacket en este Texas Pro 2023 Y por el lado de Kevon Pearson también tiene una muy buena pose de expansión dorsal de frente Piernas muy grandes, cintura bastante pequeña Le da muy buena pelea a Andrew Jacket en esta pose Sin embargo siento que Kevon Pearson no llegó tan duro ni tan condicionado Como el físico que presentó Andrew Jacket Si Kevon Pearson lograse presentar ese tipo de condición en el Olimpia que presentó Andrew Jacket Estoy seguro que llegaría muy lejos en el Olimpia 2023 Para mí esta pose se la lleva Andrew Veamos ahora, aquí tenemos nuestra siguiente pose La pose de pecho de lado Y esta siempre ha sido una de las poses más débiles de Andrew Jacket Sin embargo ha mejorado bastante Su torso luce increíble Sus brazos han mejorado Su pecho bastante bien Sus piernas son su debilidad Al ser tan largas necesita ganar más masa muscular Para verse más grande visto de lado Sus femorales se han crecido Y sus glúteos presentan muy buena separación En comparación a versiones anteriores Kevon Pearson luce increíble En el tren superior su pecho luce bastante bien Su tren inferior tiene muy buen tamaño Sin embargo su condicionamiento todavía no está al 100% Especialmente en femorales y glúteos Aquí pueden estar bastante parejos Sin embargo de nuevo Siento que el tamaño, la estructura Y lo imponente que es el físico de Andrew Jacket Le dan la victoria en esta pose Veamos a continuación nuestra siguiente pose La pose de espaldas doble bíceps Andrew Jacket la verdad es que mis respetos Parece un físico prácticamente de cómic Muy buenos brazos La espalda, la separación muscular de la espalda de Andrew Jacket Es increíble La madurez y densidad que presenta bastante bien Su cintura muy pequeñita Sus piernas han mejorado bastante Y su condicionamiento en femorales Sobre todo en glúteos Ha mejorado de una manera abismal Desde su última presentación En el Arnold Classic 2023 En contra de esta Kevon Pearson por su lado Tiene una estructura muy bonita Una espalda bastante amplia Tiene buenos brazos Pero todavía no presenta Ese nivel de separación muscular O por lo menos de densidad En la espalda que presenta Andrew Jacket Solamente con el hecho de ver La masa muscular que tiene Andrew En los trapecios En contra de los trapecios de Kevon Pearson Te puedes dar cuenta de la diferencia del nivel Y sobre todo Kevon Pearson es bastante bajito Y esto hace que Andrew Jacket Luzca aún más impresionante Para mí Esta pose se la lleva a Andrew Jacket Y pasamos ahora a nuestra siguiente pose La pose de abdomen y muslo Para mí Andrew Jacket en la actualidad Tiene la mejor pose de abdomen y muslo De la actualidad Vean la calidad de ese abdomen La cintura bien pequeñita Sus dorsales bastante amplios Sus piernas increíblemente rayadas Jamás se le habían visto así Estriaciones en el cuadricep Una silueta bastante buena Sigo impresionado por el abdomen de Andrew Jacket Kevon Pearson jamás presenta La pose convencional Y esto se debe a que no tiene buen abdomen No tiene un abdomen bonito Sin embargo esta pose le favorece hasta cierto punto Sus piernas son muy buenas Pero aquí alcanzamos a apreciar la gran diferencia que existe Del conexionamiento entre Kevon Pearson y Andrew Jacket Para mí Esta pose sin lugar a dudas Se la lleva a Andrew Jacket Veamos ahora nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de espaldas Veamos ahora Aquí tenemos nuestra siguiente pose La pose de expansión dorsal de espaldas Ocurre prácticamente lo mismo que la pose de doble bíceps Ambos lucen bastante bien Sin embargo el físico de Andrew Jacket impone bastante Tan alto y tan musculoso Y con muy buena densidad de conexionamiento La verdad es que Andrew Jacket luce bastante bien Imagínenselo en unos dos años más Si sigue mejorando con este nivel de avance La verdad es que Andrew Jacket está listo para sobresalir y trascender Kevon Pearson bastante bien Cintura pequeña Necesita aún llegar más duro y más seco Especialmente en los femorales Y pues obviamente en los glúteos Pero su espalda luce bastante bien Creo que aquí el factor determinante es el conexionamiento Y la densidad y madurez muscular Que presenta Andrew Jacket en esta pose Para mí de nuevo Esta pose se la lleva a Andrew Sin embargo Kevon Pearson luce bastante bien también Veamos nuestra siguiente pose La pose de más musculado Siento que esta pose para Andrew Jacket No le favorece tanto Todo su físico luce increíble Sin embargo la pose más musculado Con las manos juntas Favorece más a competidores Con brazos más grandes O más redondos Los músculos de los brazos De Andrew Jacket No son tan buenos Y vean que sus antebrazos Lucen bastante delgados También en la pose de frente Doble bíceps Eso sí La calidad muscular que presenta Andrew Jacket Es increíble Sus piernas bastante duras Y bastante secas Y pues la pose de Kevon Pearson La verdad es que es muy buena Esta sí le favorece más A Kevon Pearson Porque vean que sus cuadríceps Incluso sus piernas Lucen mejor que las de Andrew Jacket Por lo menos en esta pose Los brazos de Kevon Pearson Son más cortos Y con esas inserciones Sus músculos lucen más grandes Y redondos Especialmente pues los brazos El bíceps y el tríceps Lucen más grandes Y más redondos Para mí esta pose se la lleva Kevon Pearson Y bueno Teniendo todo esto en cuenta Para mí el ganador absoluto Del Texas Pro Sería Andrew Jacket Espero que les haya gustado el video Si fue así Dejen su like Compartan el video Suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbanse a mi canal!